Matías, María José y Lorraine Mercado Decir que tus ojos no me fascinan Sería desistir a mi felicidad Sería mentirle a la vida Si confieso tu amor en cualquier lugar Cuando me miras me llenas de calma Soy divertida, me tienes el alma Para quedarme al lado tuyo Puedo gritar que eres mi orgullo Para quedarme al lado tuyo Puedo gritar que eres mi mundo Mi amiga, mi novia y mi mujer Eres tú, mis días, mi noche y mi placer Eres tú, el caribe de los dos imagina tener La luna abrazada con el sol Yo soy el mágiber que tus ojos pueden ver Que tú eres mi eclipse de amor Mi amiga, mi novia y mi mujer Eres tú, mis días, mi noche y mi placer Eres tú Con todo mi cariño Con todo mi cariño Para Chechi Gutiérrez Y sus hijas Lina y Paul de Arango Para los doctores Gabriel Tejada Y Luis Carlos Carmona Soto Puedo entender que tú estás resentida Sería mi fortuna para no pelear Sería la ternura de mi vida Si confieso tu amor en cualquier lugar Cuando me miras, me llenas de calma Soy divertida, tú tienes mi alma Para quedarme al lado tuyo Puedo gritar que eres mi orgullo Para quedarme al lado tuyo Puedo gritar que eres mi mundo Mi amiga, mi novia y mi mujer Eres tú Mis días, mi noche y mi placer Eres tú El caribe de los dos imagina tener La luna abrazada con el sol Yo soy el magíber que tus ojos pueden ver Que tú eres mi eclipse de amor Mi amiga, mi dovia y mi mujer Eres tú Eres tú Mis días, mis horas y mi placer Eres tú Perena Bertel, Sandra Peña y Luchi Contreras en la sabana Día, día, la luna abrazada con el sol Mi madre que tus ojos pueden ver La luna abrazada con el sol Eres tú La luna abrazada con el sol Día, la luna abrazada con el sol Eres tú Gracias por ver el video.